Y aquí está, lo que la empresa les promete, eso es lo que les cumple. Ahora que se venga otro de Arocha, un muchacho que también por ahí ya se había retirado un tiempo, lesiones, ellos saben sus motivos, pero nuevamente vuelven a este gran torneo. Que le brinca el centro del ruedo, el Chucky de Arocha. Véngase muchacho, ¿en dónde anda este hombre que hoy viene decidido? En tu bendición, aquí comienzo mi labor, aquí. ¡Vamos! Y eso es lo que va a suceder en la próxima semifinal, peguen bien oído. Y ahora sí, si no les gusta el jaripeo, les devolveré la otra. Y ahora sí, si no les gusta el jaripeo, les devolveré la otra. Y ahora sí, si no les gusta el jaripeo, les devolveré la otra. ¡Vamos a ver! ¡Bancha a mente con el corazón! 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 Gracias por ver el video